Buenos días. Antes que nada solicitamos a todos por favor silenciar los celulares. Estamos prestos a comenzar lo que es el lanzamiento de la cuarta edición de la fiesta provincial del Buclo. Esta fiesta está prevista para este 16 de noviembre, sábado, en el predio de la Sociedad Rural de General Paz. Se encuentran presentes el Ministro de Producción, el Ingeniero Agrónomo Jorge Vala, Intendentes Provinciales, también Diputados Nacionales, Senadores, gracias a los cuales agradecemos su presencia, y señores Intendentes de localidades invitantes con nuestro Departamento de General Paz, Lomas de Vallejos, el Doctor Julián Salazar, San Miguel, José Alberto Barreiro, Intendente de Calatín, Doctor Jorge Mesa. También se encuentra con nosotros el ideólogo de la ley para que Calatín se convierta en la capital provincial del Búfalo y la fiesta provincial del Búfalo también. Ahora vamos a estar comentando con él para que nos dé máximos detalles de lo que va a ser esta fiesta del lanzamiento, y por supuesto se va a realizar el próximo 16 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural de General Paz. A continuación vamos a leer el programa que se tiene previsto. A partir de las 9 horas se hará la presentación del Pane de Criadores de Búfalo, a las 12 aproximadamente la inauguración oficial de la primera etapa del Salón de Usos Múltiples, denominado Búfalo Letal, para eventos de 660 metros cuadrados. A las 13 horas, almuerzo con autoridades, socioproductores y carne de búfalo. A las 14, palabras de autoridades, Félix Loguera, el interés de decano de la UNE y más autoridades presentes. Y a partir de las 14.30 el remate de mil búfalos y cien quequinos. Todo esto va a suceder entonces, recordamos, en la Sociedad Rural de General Paz y Cati Corrientes, este próximo sábado 16 de noviembre. Ahora sí, invitamos, como decíamos hace un ratito, al ideólogo de toda esta fiesta, el doctor Carlos María Llano, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo y el representante argentino ante la Federación Americana. Muy buenos días a todos, buenos días a las autoridades provinciales, a los intendentes, al público y en especial también al periodismo. Bueno, para referirme y ser concreto, ¿por qué remate fiesta del búfalo? ¿Por qué Cacatí, capital provincial del búfalo? Bueno, porque además de ser el departamento que más búfalos tienen, esa ley vino a apoyar una zona para que pueda ser transformada en un polo de desarrollo, para que pueda ser esa zona la muestra hacia nuestra Argentina de que se puede reducir la pobreza rural. Ese es el tipo, ese es el corazón, el eje del remate fiesta del búfalo. Debo resaltar que tuvimos desde el primer día, no solamente el apoyo del público, el apoyo de diputados, en la persona de Pepe Fernández Afur, en senadores, de Noem Rear, de Flita y de todas, de todos los depredadores para que esto sea una realidad. El gobierno de la provincia, en la persona de su ministro, Jorge Vara, desde la primer fiesta remate del búfalo, nos apoyó, siempre no solamente estuvo presente acá, sino que en el aso. Puertas del ministerio se abrían para todos nosotros en apoyo del búfalo. El banco de la provincia de Corrientes, de igual manera, los intendentes se suman a esta cruzada porque son ellos los que diariamente abren sus puertas y atienden a la gente. Entonces, como productor o como productores, podríamos haber hecho solamente un remate donde vendíamos nuestros productos y nos íbamos a nuestras casas. El búfalo y el búfalero tienen la condición de ser gregarios, de seguirse a unos a otros, de andar por los caminos y los campos difíciles y esta cruzada de reducir la pobreza rural también es difícil. Pero entre todos unidos lo vamos a conseguir. He recorrido Brasil, he recorrido Colombia y otros países de América donde he podido observar que los derivados de la leche del búfalo han sacado de pobres a muchos productores. Va a estar presente uno de ellos, el presidente de la Asociación Criadores de Búfalos del Brasil, un hombre muy emprendedor, ayer pobre, hoy muy rico, que me dijo, voy a ir a enseñar a hacer queso de búfalo. ¿Qué necesitas, calle? Conseguime 20 litros de leche de búfalo. Esos 20 litros de leche de búfalo las va a tener, van a venir en avión desde el tambo del presidente de la Asociación Félix Novera que tiene en las flores. Señores, creo que hemos echado a rodar la pelota. Está en todos nosotros, en ese conjunto de personas desde donde incluye a los intendentes, a los funcionarios, al gobierno de la provincia, en que todos unidos podamos hacer realidad esa fiesta donde va a haber conjuntos musicales aportados por los intendentes, va a haber elección de reglas, va a haber feriantes, va a haber expositores, va a haber artesanos. Así que, entre todos, vamos a lograr ese sueño que se reduzca la pobreza rural. Una golondrina nos hace verano. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Me toca, como intendente anfitrión, hacer la invitación a todos a la cuarta edición de la fiesta provincial del búfalo, una fiesta que explicaba el doctor Llano, tiene unas particularidades, porque tiene una parte que tiene que ver con la producción, con el remate, ganadero, igualino. Pero también, a partir de la idea del doctor y de la gente que lo acompaña, también se quiere hacer una fiesta popular y por eso, en horarios de la noche, se va a producir el festival, la elección de reina, con la participación de conjuntos. Y quiero agradecer también públicamente, en esta oportunidad, al gobierno provincial, en la figura del gobernador, el doctor Valdés, al ministro, que me está acompañando, que nos está acompañando, y a todos los senadores y diputados que en las tres ediciones que ya se realizaron, nos han acompañado con su presencia y también con la inquietud de apoyar a esta producción, que como decía el doctor ya nos va creciendo y podrá permitir que el campo salga de la pobreza. Así que, a los intendentes, nos quepa la responsabilidad de acompañar todos estos emprendimientos y estos eventos que ayudan a dar a conocer las bondades de esta carne y también de todos los derivados. Agradecer a los intendentes de la región que se están sumando a esta fiesta, porque la idea es hacer una fiesta regional que no solamente involucre a Cacatí, sino a todos los municipios del departamento de General Paz y a los municipios vecinos, como es el caso de la Municipalidad de San Miguel. Y lo estamos esperando el próximo sábado 16 de noviembre para acompañarnos a Cacatí, los espera cuando los brazos están abiertos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy me toca, lo siento, un sitio de la Municipalidad de Loma Vélez acompañando al Vicepresidente de la Orea de Búfalo. Bueno, en esta cuarta edición, la verdad, venimos haciendo, acompañando todos los años, colaborando para que este evento, esta producción, se siga incentivando, ¿no es cierto? Como decía el Vicepresidente, creadora de Búfalo, para que la gente pueda salir de la pobreza. Por supuesto que de esta forma nosotros del municipio apoyando tanto Cacatí, San Miguel, Roma y Valleco y los otros municipios, junto al Ministerio de Producción, a través del Ministro Jorge Vara, el Gobierno de Provincial de Estado Valleje, venimos acompañando fuertemente a la producción. Hoy nos toca, lo siento, apoyar a los creadores de Búfalo, que son muchos. Hay más de 70 productores ya en el departamento, más de 40.000, creo que es un poquito, ¿no es cierto?, de Búfalo, ya de producción en este departamento, en esta zona. Así que ya es una producción sumamente importante, donde tiene una salida más, ¿no es cierto?, a los productores, a las zonas de los productores rurales, que de esta forma puede generar no sólo ingresos, ¿no es cierto?, a los que van a ser los trabajos en los campos, que también algunos pueden iniciar esta actividad. Y yo creo que eso es la idea de esta fiesta, donde van a venir productores de otros países, como por ejemplo de Brasil, que son gente que empezaron de abajo, ¿no es cierto?, sin tener nada, y hoy están teniendo un buen pasar. Como decía Carlito, la pobreza hoy es una persona que tiene buenos recursos, con esta actividad, con la actividad de Búfalo, haciendo queso, leche, y pito, pito, no es cierto, del derivado de Búfalo, aparte de consumir la carne, que es una carne muy rica, que hoy, por ejemplo, se está consumiendo muchísimo en la distinta carcería, en distintos lugares, tanto el departamento, y yo creo que acá también es volvente, así que desde el municipio nosotros vamos a seguir apostando en esta producción para que se siga generando fuente de trabajo y para que siga creciendo, lo cierto, los productores que quieran hacer esta actividad. Así que muchas gracias por su presencia, así que nos esperamos el día 16, sábado 16, a partir de las 9 de la mañana, como decía la locutora, empieza la actividad, después vamos a estar gustando carne de búfalo, ¿no es cierto?, un panino muy rico, muy rico, como todos los años, búfalo a la estaca, que es una carne muy rica, así que lo invitamos y lo esperamos, y después, por supuesto, la actividad y remate, a partir de las 14 horas, y durante toda la jornada, como festival, que vamos a estar colaborando entre los tres municipios, donde también vamos a tener la elección de soberano, de búfalo, cada uno va a estar mandando a nuestra representante, no siempre en nuestra localidad, así que lo esperamos a todos, muchas gracias. Buen día, yo simplemente le voy a agradecer al doctor Carriano, que me invitó para organizar esta fiesta, nosotros deseosos, venimos a ello, gracias al intendente de Cacatí, y de Lomas de Vallejo, vamos a colaborar, dentro de la posibilidad de la municipalidad de San Miguel, para que esta fiesta sea un éxito, dedicarlo es, pero que cada año sea mejor. Es muy importante la producción de búfalo, cosa que el productor de San Miguel desconoce totalmente, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto llegue al productor sanmigueleño. Hace 30, 40 años, San Miguel dejó de ser productora de ganado, se cambió en realidad madera por vaca, esa es la realidad económica productiva de San Miguel, pero esta es una buena oportunidad para que tomemos conciencia, ya que el búfalo, ya que el búfalo tiene sus características muy especiales, que en campos bajos, bañados, también produce, e inclusive es mejor que la vaca, y por su característica de sanidad, también es mejor, en cuanto a su producción, tengo entendido que también, produce un alto porcentaje de aparición, de aparición, así que tienen todas las bondades para introducir ese tipo de producción en San Miguel, y desde la municipalidad, vamos a hacer todo lo posible para que los productores conozcan un poquito más de la producción de búfalo. Nada, simplemente repetir lo que todos dicen los intendentes, invitándolos para ese día de la fiesta. Muchas gracias. 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 Le contamos con la palabra al vicepresidente de la Asociación Argentina y creadores de búfalo, doctor Carlos Barriallano, también lo hizo el intendente de Cagatí, doctor Jorge Mesa, Lomas de Vallejos, Julián Salazar, y San Miguel José Alberto Barra y Ló. Respectivamente, a continuación, y aquí agradecemos su presencia en este lanzamiento, toma la palabra el ministro de producción, ingeniero José Jorge Barra. Buen día, vamos a ser breve, estamos, como decía Carlos Llano, desde el primer día lo estuvimos acompañando y este es la última vez como ministro de producción, ya estamos midiéndonos, vemos cómo estar siempre con ustedes desde otra posición, pero vamos a estar, espero que me sigan invitando y nos vamos a estar acompañándonos. simplemente recordar cuando destacábamos dos cosas que quiero destacar con el tema de cría búfalo, uno es la potencialidad de la especie para muchos de nuestros ambientes, en esta zona, la zona de los municipios que nos están acompañando acá, con el pincenzo de Cagatí, San Miguel, el Loreto, pero los humedales en corriente de 8 millones y pico de hectáreas son más o menos de 3 millones de hectáreas, tenemos humedales que tienen una perfecta adaptación, también tenemos muchas zonas de islas sobre los ríos Paraná que tienen una muy buena adaptación, también varias inundaciones del río Uruguay Realidad, desde el punto de vista de ambientes, tenemos muchos ambientes en los cuales los índices de productividad pueden ser, de hecho son superiores y nos muestra una cantidad de beneficios. Es una actividad que se viene consolidando, pero no solamente por el ambiente, porque el ambiente no consolidará, en realidad se viene consolidando por la dedicación y la pasión que algunos o muchos de los creadores de búfano ponen en esta actividad. Yo la salía en las primeras presentaciones mía respecto al tema búfano, siempre he comentado, me hacía acordar bastante del sector nuestro rocero, que somos pocos productores, pero muy apasionados de nuestra actividad. Más allá de que sea la forma de vida de uno, uno lo toma con una pasión adicional y cuando le ponen ese adicional las cosas funcionan mejor y van para adelante. Así que vuelvo a felicitarlos en este sentido porque realmente hay mucha dedicación y definitiva la que termina resultando y consolidando la actividad. Tiene mucho para crecer todavía, tiene mucho para crecer, no solamente en nuestra provincia, sino también en una zona importante de esta zona del litoral sudamericano, zonas húmeres, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, que presentan ambientes también muy favorables a otras zonas de Paraguay, pero es acá donde se viene consolidando y nosotros del gobierno provincial siempre no tengo duda que se va a seguir apoyando esta actividad. Además, el esfuerzo del municipio de Cagatí que una vez que se convirtió en capital provincial de Búfalo significa una carga para ellos pero que lo toman también como una oportunidad y un beneficio para su localidad. Así que felicito al intendente también que siga un poco este postulado a partir de esta ley que la proponieron los mismos que ahora y por supuesto fue apoyada por el municipio desde el principio. Así que simplemente simplemente eso creo que va a seguir creciendo hasta que ya con seguridad ya está consolidándose y va a seguir creciendo hay una base importante que crece el número de los productores y va a ir creciendo el número de cabezas también y bueno en algún momento podríamos estar presentando un proyecto para declarar Cacatilla Capitán Nacional del Búfano pero tal vez no sea tal vez no sea el momento porque en la comisión de agricultura vamos a tener dos formos hoy nos está todos a uno y el actual vicepresidente y se está integrando con Jailes también y van a estar ahí como encontrar todo en esa comisión así que tenemos que los grupos nuestros tienen que ser contundentes para superar Formosa y que no se injusta la cuestión honesta y cuando esté el momento oportuno todo ha sucedido el tiempo y apureosamente decía a alguien cuando esté el nuevo momento vamos a estar prestos para visualizar y vamos a estar acompañándonos de la posición que nos va a tocar en esta nueva etapa muchas gracias y además siempre por trabajar con ustedes porque la insisto yo cuando más allá que yo sea un profesional de la producción cuando además de eso hay una pasión adicional en estas actividades siempre la valoro mucho más nada más y muchas gracias aplausos gracias 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 ¡Gracias!